Comenzando el party, go, go, go. Tú te hablas de la frivolización de la cultura y de la vida, ¿no? Pero yo lo que noto es que todos los medios y las personas y las organizaciones que promueven estas nuevas relaciones con Cuba, es esto lo que promueven. O sea, no hay nada, el pensamiento crítico, ponlo a un lado y party, fiesta, sexo, vacilón, noche, colores. Eso es lo que están promoviendo. Bueno, porque es lo que la mayoría de los jóvenes quieren, ¿no? Diversión y frivolidad. Yo creo que hay muy pocos jóvenes que están pensando en el futuro. Yo creo que la juventud en general, en el mundo entero, lo que piensa es en eso. Y después de tantos años, desde casi 60 años de comunismo y donde la juventud no tenía ningún derecho a divertirse, yo no veo nada malo con que... No, yo no sé si no veo nada malo. Lo malo es que la cerveza cuesta 3 dólares. Aparte, la gente ya no quiere ser martinero. El precio... Esto es bueno, eso es bueno para la democracia. El precio medio de una bebida, coctel, estrago, de 3 a 35 dólares. Y las botellas, desde 35 hasta 385. El coñac... A ver, tú que eres un tipo que tiene el paladar educado, porque yo no lo conozco. El Genesis XO. Excelente. ¿Es bueno? Francés. Ya, yo no he probado ese coñac. Tú has probado, coñac. Tú por allá por Holanda, Ibélica, eso que has estado. Es muy caro, pero lo he probado. No, pero en Cuba hay gente que sí tiene dinero para pagar eso. Vamos a ver, y el uso de la bandera americana, ¿tú crees que es promovido o que la gente tenía deseo...? Creo que es espontáneo. Creo que es espontáneo. Ha habido muchos años de represión de la cultura norteamericana, de la cultura cubana, incluso. Tengo un amigo que a cada rato recuerda que incluso en las escuelas de arte la tumbadora estuvo prohibida, porque, bueno, porque era un elemento, bueno, de... ¿En Cuba la tumbadora estuvo prohibida? ¿Y los papines qué tocaban? Bueno, parece que sí, se mantuvieron, pero igual era... o sea, la cultura cubana también ha sido muy... Pero la tumbadora no es americana, la tumbadora. No, yo sé que no es americana, pero era un elemento, digamos, no sé si... Por una cuestión de africanía o algo así. Un tiempo que las religiones autóctonas africanas fueron marginadas. Una película incluso, que la... muy aplaudida, a mí me parece que en el fondo era una película mandada a ser, que se llamaba de cierta manera, de Miriam Gómez, ¿no? Yo creo que era, no sé, me acuerdo, Miriam, no sé, algo... Era una mujer la directora, ¿no? Mi cultura cinematográfica... Y lo de la bandera americana, yo creo que es algo que siempre ha estado muy en el subconsciente de la juventud cubana. Estados Unidos es el espacio de la utopía, el espacio de la meta de arribar, y es lógico que su símbolo, que es la bandera, se porte, ¿no? Por la juventud. O sea, ese es algo que yo he visto desde niño siempre. La gorra americana, la bandera americana, tampoco es nada nuevo, ¿no? Incluso la gorra de los yanquis. En mi época era desviación ideológica, ¿no? Te decías así, ¿no? Desviación ideológica. Te podía gustar lo malo. Pero incluso en un contexto de frivolidad es tolerada. Porque escuché la anécdota, no estuve allí, que cuando vinieron uno de estos equipos norteamericanos, creo que fueron los universitarios, al estar ido latinoamericano a jugar, muchos cubanos, por ese deslumbramiento que sienten hacia la cultura americana, apoyaban al equipo norteamericano con banderas americanas. Y los policías o la seguridad del Estado se llevaron a esa gente presa justamente por apoyar con banderas norteamericanas al equipo norteamericano. Lo malo es que tienen una imagen... O sea, cuando ya tienen un matiz muy político ya es diferente. Pero en un ambiente de frivolidad, donde no dice nada, es mudo ese símbolo, pues bueno, yo pienso que es tolerado. Es una imagen también que tienen ficticia los Estados Unidos. Los Estados Unidos no es el paraíso que pintan en ese subconsciente social, podríamos llamarle así, ni es el infierno que pinta tampoco el régimen. Ahora, dice que a diferencia de los centros nocturnos estatales no se paga por entrar, que hay aire acondicionado, la climatización es perfecta, el sonido es óptimo sin contaminar el exterior y que hay unos tipos que vigilan afuera para no molestar a los vecinos, ¿no? Este es un artículo que estoy leyendo, yo no sé, yo no he estado ahí, ¿no? ¿Qué tú crees? Es de Augusto César San Martín, ¿no? Es el que escribe ahí. Lo conoce, ¿no? Yo creo que sí, que obviamente las condiciones son muy superiores y la iniciativa privada está desplazando a la estatal. Ahora, la pregunta es, ¿es como dice David, que quienes tienen los dueños o los que aparecen como dueños de estos negocios son personas con acceso directo al poder, hijos de, relacionados con, o son personas, yo puedo ahora mandarle a mi prima allá en Marianao billete para abrir una discoteca de esta y se la van a dejar? Es muy riesgoso, muy riesgoso. Sí. Yo te aseguro a ti que todas estas personas tienen acceso a las personas claves, los hijos de los que están en el poder en este momento. Si no, yo no creo que nadie se arriesgaría a llevar 100, 150 mil, 200 mil dólares para poner uno de estos negocios, si no fuera en combinación con uno de estos... Si no tuviera una garantía. Exactamente. De que no le van a hacer nada en un futuro inmediato. Por cierto, hablando de dinero, me dijeron que han condenado dos años a la esposa aquí en Estados Unidos, no sé si tengo que comprobar ese dato, de este muchacho que arrestaron... Gilberman. Dos años y tres de probatoria a la esposa de Gilberman, ¿no? Así que... y no se hemos sabido nada más de él desde diciembre, ¿no? Yo creo que le botaron la llave, no se sabe absolutamente nada de él. Yo creo que es preferible enfrentarse a la justicia norteamericana... Sin duda alguna. ...con todo lo que traía él que allí que no se sabe exactamente. Yo estoy seguro que él en este momento firmaría la orden de deportación inmediatamente para que lo mandaran para atrás. Ahora, en mi época había unas cosas que le llamaban las pilotos. ¿Tú no conociste eso? Era uno de los lugares horrendos donde se concentraban todos los borrachos del barrio y entonces era una cerveza pegajosa de esas que el piso parecía que era malta y entonces estaban todos allí y tú... Había una bronca... Sí, otra no, otra no. Eso da desaparecido, ¿no? Ya en tu época no había pilotos. No, en mi época no. Sí había muchos bares de estos, ya te digo que... Pero sí una pipa, ¿no? Dicen que llegaban con una pipa de cerveza. Sí, sí, sigue existiendo. Es peor que la piloto, ¿no? Y que la echan agua y todas esas historias que son parte del costumbrismo. Y la perga. Tú sabes que el tema de la cerveza y la violencia con la música están estrechamente ligados. A mí me... Carlos Emilio Morales, que era guitarrista de Irakeres, que murió hace poco, un músico maravilloso, dice que había canciones que tenían determinados grupos para incitar a la pelea, ¿no? Y que había una regla no escrita de que al grupo musical no se le atacaba, que una vez se acabó todo en el Salón Mambí sobre todo. Por ejemplo, cuando decían... Una canción que decía, que no me empujen, que no me empujen, ahí era... Empezaban a empujarse, ¿no? Y había otra que decía, a mojarse, y entonces tiraban las pergas de cerveza, y empezaban los bengalazos, y... Y debajo de la cama están bajadas, eso era terrible, ¿no? Cuidado que pique y se te va, que es una versión de... Creo que es una canción dominicana, ¿no? Me da la impresión que tiene otra letra. ¿Estos lugares no hay problemas, no hay peleas? Bueno, la tropical sigue estando ahí, es un espacio ya consagrado, ¿no? Un espacio de desahogo, ¿no? Para que saquen la navaja. Los jardines de la tropical. O sea, violencia... La piragua, disculpe, estaba pensando. La piragua, la tropical, es un espacio... Violencia, claro que hay. ¿En esos lugares modernos y nuevos? Sí, también. Menos que en los lugares estatales. Pero también hay cierta violencia, no simplemente física, sino también verbal, simbólica. A veces en Cuba a las personas les cuesta mucho trabajo dialogar. Entonces, por un pisotón de un zapato te puedes meter una apuñalada. En Cuba hay una cultura. Pero esa violencia, disculpa que te interrumpa, es una violencia que, ya te digo, también es síntoma de la juventud mundial hoy día, no solo en Cuba. Yo estuve el otro día en Mansión, una de las discotecas más fuertes aquí de South Beach, Washington y la 12. Y aquello fue horrible. Una mulata cogió un tacón y le empezó a dar taconazo por la frente y se la rompió toda al security. ¿Pero era de importación o de exportación de la mulata? Era gringa. Ah, una americana, ¿no? Vas a ver. Pero fue horrible. Le desbarató la cabeza. O sea, que la juventud hoy día está, en ese sentido, bien fuerte. Tú sabes que nuestro productor fue a Cuba y creo que le robaron el reloj y le robaron algo más, ¿no? Un par de zapatos. Entonces, cuando fue a reclamar y le dijeron que muchos de los empleados que son sancionados por robar en la aduana cubana, le dijeron, están ahora en el aeropuerto de Miami, nosotros los conocemos, son fulano y ciclano y... No lo dudo. ¿Te parece posible? No lo dudo. ¿No? No lo dudo. Porque vienen con que ya trabajaron en un aeropuerto, ¿no? Bueno, al llegar aquí, obviamente no van a tener antecedentes penales aquí. Eso le va a ser muy fácil pasar la investigación que le hacen aduanas el gobierno federal y el condado. Así que, obviamente, van a tener rápido acceso a las rampas si pueden pasar ese tipo de investigación. ¿Y es posible buscar entre esos nombres a ver si de verdad eso existe? Es curioso, ¿no? Eso sería récord público, yo no veo por qué no se pueda conseguir esos nombres. Sí, vamos a hacer una pequeña investigación, porque a mí ya me preocupa. Yo no le pongo candados a las maletas, porque es inútil. La rajan, hagan lo que quieren. Vamos a una breve pausa, pero antes, miren esto, ¿no? Tenemos... ¡Gracias!